Emprendedores de Colombia, mucha atención porque les cuento que a partir del 20 de febrero comenzamos con los paneles de evaluación de la convocatoria de fase de crecimiento y consolidación de negocios TIC de Apps.co en cinco ciudades, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali. Para mayor información consulten las redes de Apps.co y del Ministerio TIC. Esta convocatoria acompañará a empresas digitales para que lleguen a punto de equilibrio o sean atractivas para inversión. Lo nuevo que tenemos para este año es que las empresas podrán ser seleccionadas para recibir el acompañamiento en cualquier momento y hasta el 14 de julio.